Agradecerle al profesor Jorge Quirol, también profesor de Derecho y miembro filiado de nuestro instituto por las gestiones que hizo para permitir esta actividad esta noche. Me complace muchísimo presentarles a nuestra conferenciante, la doctora María Elena Cobasco Vieja, a quien muchos de ustedes conocen. Ella es catedrática de Derecho en la Universidad de Valencia, en España. Ha dirigido varios proyectos educativos en esa universidad y en otras instituciones europeas, como el programa de Derecho y la doble titulación en la Escuela de Negocios de la Universidad Europea de Madrid. Actualmente se desempeña como profesora visitante en la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami y anteriormente ha sido profesora invitada aquí en FIU, en universidades en España, Italia, México y Nicaragua. Posee un doctorado y una maestría en Derecho de la Universidad de Valencia, también una licenciatura en Derecho de la Universidad de La Habana, donde fue profesora durante varios años y dirigió el Departamento de Derecho Civil y de Familia. Además enseña cursos graduados en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Ciencias Médicas en Cuba. Sus áreas de especialidad incluyen el Derecho Civil, que es el tema del que va a hablarnos hoy, el Derecho Familiar, el Derecho Notarial, las Leyes de Inmigración y los Problemas Legales relacionados con la violencia. Ha publicado numerosos artículos en revistas jurídicas y capítulos de libros académicos en España, Cuba, México, Venezuela y Bolivia. Y el título de su charla de hoy es Hacia un Derecho Civil Cubano. Así que demos una calurosa bienvenida a la profesora Marielena Covas-Poyer. Bueno, quería agradecer en primer lugar, bueno, señor Juani, por la amable presentación de mi modesta vida como profesora. Agradecer, por supuesto, al FAYU porque ya me acogió una vez y espero que me siga acogiendo varias veces más. A mis amigos, si me permite que lo llame así, Jorge Quirol, por haberme organizado y haberme puesto en contacto con esta institución para ofrecer esta modesta charla que pienso hacer, por supuesto, a los amigos aquí presentes y a mis antiguos alumnos. Bueno, y muy importante, a mi familia, porque para poderme mover en Estados Unidos es el basamento metodológico para yo poder y la estructura poder llegar. Resulta para mí muy, y espero no emocionarme demasiado, trabajar un derecho, explicar un derecho que hace muchos años que lo explico, que es el Derecho Civil Cubano. Lo he explicado mucho más tiempo de lo que he explicado el Derecho Español. Y como siempre digo, el derecho para poderlo entender, hay que entenderlo a través de su fuente y habiéndolo vivido. Y yo realmente he vivido mucho más el Derecho Civil Cubano que el Derecho Civil Español. Voy a hacer una charla muy breve, muy sencilla, muy dinámica, como me gusta a mí que sean las cosas. Y bueno, luego habrá un pequeño ruego para preguntas, y para quien quiera preguntar algo, y si está en mis manos, pues también dejaré mi correo electrónico, porque me iré, pero siempre estoy comunicada para si alguien quiere intercambiar conmigo sobre algunas ideas. ¿Cómo voy a estructurar la charla? Bueno, la voy a estructurar de la siguiente manera. Bueno, primero, había pensado, voy a explicar muy brevemente, porque aunque aquí hay estudiantes, que ya no son estudiantes, aunque siguen siendo muy jóvenes, que estudiaron por el Código Civil Cubano, no todos los presentes conocen la estructura del Derecho Civil Cubano. Y esto me sirve para apuntar una primera idea que quiero, y la voy a escribir aquí, si se puede, efectivamente escribe, que es muy importante y que va a ser la primera nota que quiero dejar muy clara en mi intervención, y es que existe un Derecho Civil Cubano. Existe un Derecho Civil Cubano, y esta es la idea que la tenía ya hace muchos días, con independencia. Existe Derecho Civil, existe Derecho Penal, existe Derecho Administrativo, todas las ramas del Derecho con independencia, que nos guste más o menos cómo funcionan las instituciones, y que nos gusten, en mayor o menor medida, el desempeño de esas instituciones. Otra cosa es que el ejercicio del Derecho Cubano tenga muchas limitaciones, yo me referiré también a las limitaciones anteriores, sin embargo tenemos un Derecho Civil Cubano. Yo tenía un profesor, lo tuve en Cuba, yo no creo que los exalumnos que estén aquí se acuerden de él, porque ya no está Nicolás Fernández Montoto, que estuvo muchos años profesor también de la Universidad de La Habana, y decía que el Derecho acompaña a las personas en el Derecho Civil antes de nacer, durante toda su vida y después de su muerte. Y eso es efectivamente lo que sucede en el Derecho Civil Cubano. Uno, pues antes de nacer, el Código Civil, ahora explicaré brevemente la estructura, protege al concebido pero no nacido, en las pensiones, en la herencia, en lo que pueda producirse. Luego cuando una persona nace que adquiere la personalidad jurídica, pues se protege durante las relaciones que las personas establecen. La gente se casa, se divorcia, pues hace testamento, etc. Siempre con la salvedad del ejercicio de los derechos. Y luego cuando la persona muere, como siempre, yo digo, hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Pues esto efectivamente, después que uno muere, se produce la apertura de la sucesión y también entra a jugar el Derecho Civil Cubano. Sería muy ingenuo de mi parte, y yo hace muchos años que he dejado de ser ingenua, a pesar de que creo en el mejoramiento humano y en la buena fe, como buena civilista, sería muy ingenuo de mi parte pensar que esto que estoy diciendo idílicamente sea lo que debe ser. Esto es lo que hay y otra cosa es lo que debe ser. Evidentemente, una reforma, porque ya me han preguntado afuera sobre apertura, reforma, esas palabras que están tan de moda, yo creo que para que pueda haber un Derecho Civil Cubano pleno, por supuesto tiene que cambiar todo el marco político y el marco institucional en que está refrendado el Derecho Civil Cubano. Pero ese no es el objetivo por ahora de mi conferencia. O sea, yo voy a hablar lo que ha habido, lo que hay, pero evidentemente, y luego lo diré al final, con unas cosas que leeré, necesitaríamos un Estado que protegiera y que diera más garantías a los particulares. Hechas estas tres cositas que quería decir, solamente voy a contar rápidamente la estructura del Derecho Civil Cubano. El Código Civil Cubano está organizado sobre la base del Plan Sabiñín. Me imagino que todo el mundo se acuerde en algún momento de haber oído el Plan Sabiñín. Son cuatro libros estructurados. Muy interesante porque el Código Civil Cubano tiene una cosa que no tienen otros códigos civiles, como por ejemplo el español, que tiene una primera parte dedicada a la persona y a la relación jurídica. Que eso es muy interesante porque uno le permite ir a este primer libro y decir, bueno, estoy hablando de relaciones jurídicas, de personas entre las cuales hay una relación de paridad y a partir de ahí se estructuran todos los conceptos de la primera parte dedicada a la persona. Como puede ser la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, la prescripción, la caducidad, todos los elementos que intervienen dentro de la primera parte del Derecho Civil. De la primera parte dedicada a la persona. Hay un tema, lo que sí me llama la atención, eso lo pensé hoy por la mañana, por lo tanto tendrá que ser para otra conferencia porque no lo he podido profundizar. Lo pensé hoy por la mañana y lo que pensé fue lo siguiente. ¿Qué casualidad que la primera parte del libro de personas no trata el tema ni de la nacionalidad ni de la ciudadanía? A diferencia de otros códigos civiles que tratan la nacionalidad. No está. Está en la Constitución, quienes pueden ser ciudadanos cubanos, pero no aparece regulado en la parte de personas. Y yo tengo mis razones, como si acaso luego las comentaré, pero en principio no está regulado. Eso yo creo que tiene que ver con la política. Lo sacamos del Código Civil y lo vamos moviendo en la medida que lo queramos mover. Pero no está regulado y me llamó mucho la atención. Este es el primer libro dedicado a la persona. Siguió el Código Civil peruano, que lo tiene bien organizado y la verdad que está bastante bien estructurado. Luego viene un segundo libro dedicado a los derechos reales. Es decir, a los derechos de la propiedad y todo lo que se genera en torno a la propiedad. La propiedad, ahora no la voy a tocar demasiado porque cuando hable ahora de las reformas que se están produciendo en estos últimos tiempos, volveré sobre el tema de la propiedad. Pero bueno, el libro dedicado a la propiedad pues contiene las categorías que suelen contener derechos reales, insufructos, servidumbre, toda la materia vinculada con la... Bueno, y por supuesto, la famosa clasificación que le hacían los profesores aprender a los alumnos en la facultad de derechos de las distintas formas de propiedad de los agricultores, la propiedad personal, la propiedad de las cooperativas, la propiedad estatal, etc. Luego viene un tercer libro que yo creo que es el de obligaciones y contratos que ha estado bastante muerto y paralizado en el tiempo porque evidentemente si usted no podía hacer uso de las compraventas, ni si usted podía solicitar un crédito, era un libro bastante... y no se usaba. O sea, nos hacían aprender o les hacían aprender a los estudiantes toda la materia de obligaciones y contratos pero luego en la práctica no aparecía absolutamente nada relacionado al crédito, a la garantía. Luego veremos que ahora, recientemente, que lo tengo ahí, se ha aprobado un decreto que permite dar crédito a los particulares, a las personas naturales para construir, para comprar, para hacer distintas cosas y eso ha convertido un poco a la materia de obligaciones y contratos en algo con mucho más movimiento, esperemos. Y luego, bueno, queda el libro cuarto, que es mi libro preferido que es a lo que yo me he dedicado muchos años que son los temas hereditarios. Las sucesiones se han mantenido, es un libro bastante parco porque con la idea que ha sostenido todo el mundo que como en Cuba no hay derecho, como en Cuba no hay propiedad para qué vamos a transmitir los bienes de una persona, por qué vamos a abrir la herencia de una persona. Pues con estas características hay un libro cuarto que tiene instituciones muy interesantes, algunas se han aplicado bastante y a mí hay dos que siempre me han encantado y siempre he trabajado sobre ellas. Una, la figura de los bienes indispensables para la continuación de la vida doméstica que yo le llamo, que es el artículo de la miseria porque que se quedaba con la casa, se quedaba con los bienes indispensables. Eso traía muchas disquisiciones de largas horas en el aula, que es indispensable, un refrigerador, un televisor, una casualidad, que en Cuba todo es indispensable. Ese artículo a mí siempre me encantó y el artículo estrella que que yo sepa no han derogado en materia de sucesiones es el artículo 470 del Código Civil. Aquí hay unos cuantos cubanos que estudiaron por el derecho civil cubano y cuando alguien decía en el algod popular de los alumnos fulanito o menganito es un 470, ¿qué significa un 470? Gemma, ¿te acuerdas? Abel, suspenso. 470 del Código Civil. Este artículo que ven aquí deberían de saber, se lo refresco. Ha sido una... que quería aprovechar para saludar a Abel. Bueno, el artículo 470 es el que prohíbe heredar por abandono definitivo del país. El que se fue del país no puede heredar. ¿Dónde no puede heredar? En Cuba. Es un artículo... Yo tengo una publicación que casi me cuesta la cabeza en la Unión de Juristas de Cuba sobre este magnífico artículo. Que yo sepan no han derogado. Es decir, que los que abandonaron definitivamente el país no pueden heredar en Cuba. Eso sigue vigente que yo sepa. Lo he intentado buscar, no lo he encontrado, pero espero que sí. Esa es la estructura del Código Civil. Y un detalle interesante. Además de esta estructura del Código Civil, de los cuatro libros, siguiendo el plan de El Sabiñín, está el derecho de familia. Y para los que no lo saben, que me imagino que... Bueno, muchas personas no lo sepan, el Código de Familia en Cuba, desde el año 75, es independiente del Código Civil. Existe un código bastante avanzado para su fecha. Lo aprobaron el 14 de febrero. Me imagino que como era el día de los enamorados, emplearon ese día para poderle dar una nota más de afecto. Y es un código de familia que tendrá que ser modificado porque hay muchas cosas en el mundo que han cambiado y que sin embargo siguen estáticamente reguladas en el Código de Familia. Por supuesto, cosas vinculadas, por ejemplo, a la posibilidad de hacer capitulaciones matrimoniales cuando la gente se va a casar, cuando decide casarse, cosas de ese tipo que el Código de Familia pues en Cuba solo existía, si no lo han cambiado, que creo que no. Si usted se casaba, se casaba en gananciales o en comunidad de bienes con matrimonio, régimen de matrimonial, pero no podía hacer uso de separación de bienes ni de otras modalidades que en el mundo moderno se utilizan. Porque yo puedo estar muy enamorada de Javier que está aquí, pero yo no quiero compartir mis bienes con él si me caso con él. Yo quiero tener mis propios bienes. Esas cositas del Código de Familia y también cuestiones muy interesantes vinculadas con la bioética. Fecundación in vitro, cosas que se están produciendo y que se están realizando en Cuba y que sin embargo no tienen un marco legal regulatorio. O por ejemplo, algo que es muy actual en España que es el tema de la custodia compartida. Es decir, que es una figura de derecho de familia que los padres pueden ejercitar indistintamente y mantener sobre los menores hijos una custodia compartida, patria potestad prorrogada. Son instituciones que me imagino que en una reforma de derechos de familia serán apreciadas. Hecho esto muy brevemente, voy ahora a hablar un poco, teniendo en cuenta esta estructura del derecho civil, de lo que ha sido el derecho civil cubano durante 50 años. Bueno, el derecho civil cubano durante 50 años ha tenido determinadas peculiaridades o determinadas características que la primera característica que yo creo fundamentalmente que ha tenido o que ha paralizado o que ha identificado al derecho civil cubano es la falta de o la carencia de autonomía de la voluntad. Es decir, los principios del derecho civil siempre son los principios de la autonomía de la voluntad. la autonomía de la voluntad en el marco del derecho civil cubano ha estado hasta muy reciente cercenada, atrofiada, paralizada. Porque si usted no puede decidir qué quiere hacer con su vida, con sus cosas, pues la autonomía de la voluntad paralizada. A eso se unen determinados factores interesantes. Como por ejemplo, un registro de la propiedad y un catastro en muerte civil. Es decir, ni el registro de la propiedad ni el catastro funcionaba. Es decir, había un registro de la propiedad evidentemente, pero estaba paralizado. Luego lo retomaron en el año 90 y pico con vistas a inversiones extranjeras, pero el registro de la propiedad pues no estaba allí con dos grandes registradores a su cargo, pero allí no se inscribía nada, absolutamente nada. Eso por un lado. Más cosas que caracterizaron al derecho civil durante 50 años. Bueno, una fe pública notarial y registral sujeta por lo tanto a los avatares de las decisiones políticas, pues los notarios medianamente podían hacer las cuatro cosas que se podían hacer, pero que no tenían la posibilidad o la capacidad de poder accionar, de poder autorizar negocios jurídicos, etc. Y por supuesto, la falta total y absoluta de flexibilidad. Y además, una cosa muy interesante, la aparición, que eso para un jurista es maravilloso, la aparición de un montón de categorías que son solas del derecho cubano, zona congelada, permuta desproporcionada, derecho de azotea, eso es un argot cubano que si usted va a hablar con un jurista cubano y le dice, bueno, no, esto es una zona congelada, no sabe si ha llegado a Vasca o si está, en qué lugar está, son un conjunto de conceptos que usted los lee y si no es un jurista cubano que ha vivido allí, no sabe qué quiere decir una permuta desproporcionada, lo voy a explicar. Cuando explique, bueno, ya lo digo, las permutas estuvieron mucho tiempo, se podían hacer, pero había muchas limitaciones y una de las limitaciones más terrible era la permuta desproporcionada, o sea, yo no podía permutar mi palacete con el cuarto modesto que tenía Alejandro, que tenía Abel o que podía tener Jorge porque era una permuta desproporcionada y en ese trasfondo había una compra-venta, una permuta, entonces, eso afortunadamente se ha eliminado. Yo recuerdo, y aunque me están grabando lo voy a contar, que siendo notario fui a hacer una permuta a una casa y entonces, evidentemente, yo me arriesgué, por eso así me ha ido, pero la permuta era desproporcionada, pero el señor que tenía la casa con cinco habitaciones, cuando yo llegué era un día como esto, que parece que estamos en Londres, lloviendo sin parar y el hombre tenía cubos de agua puestos en todas las goteras, en todos los espacios, se estaba cayendo su casa que era más grande de la de otro señor que iba a permutar, el otro señor con el cual iba a permutar tenía un apartamento de dos habitaciones recién arreglado, puede ser una permuta desproporcionada, ¿por qué? porque se permutaba una de cinco con una de dos, pero es que la de cinco no llegaba a la valía de la de dos. Estas son cosas que existieron y este conjunto de categorías del derecho civil, todas, pues estaban vinculadas generalmente con el derecho de propiedad. Este ha sido la idea, bueno, y por ejemplo, y esto lo vamos a ver ahora cuando explique rápidamente las reformas que se han producido en el ámbito de recientemente, las hipotecas, el concepto ese de hipoteca, pues yo eso nunca lo di en la carrera, ni hoy que se lo dieron a nadie, ni nadie estudió la hipoteca y si alguien aquí lo estudió, pues estudió en otra universidad no en la que yo iba a trabajar todos los días porque la hipoteca no estaba en el código civil, estaba todo suprimido, todo paralizado, pero ahora de nuevo han modificado el código civil cubano y ha aparecido de nuevo la hipoteca. Bueno, no se pongan felices con que ha aparecido la hipoteca porque esta hipoteca inmobiliaria que ha aparecido y luego lo voy a leer solamente, es posible, sobre las viviendas de veraneo y los solares yervos. Yo me juré que esto no lo iba a decir pero lo voy a decir. yo solo conozco dos personas en Cuba que tenían viviendas de veraneo. Una está aquí y el otro es un médico. Yo nunca he conocido a nadie que tuviera, yo personalmente y conocía a mucha gente viviendas de veraneo porque se me olvidó decir una cosa muy importante y que se sigue manteniendo en la reforma y eso me va a servir para explicar ahora la reforma. La reforma esta sigue manteniendo los mismos principios generales que existían que en materia de derecho de propiedad que solo se puede poseer una vivienda que eso es muy importante solo se puede tener una vivienda y la segunda y la segunda posibilidad de tener vivienda es una vivienda de veraneo. Usted no puede tener más de dos casas. Usted tiene una para vivir y otra para si quiere descansar y la tiene. Y eso se sigue manteniendo en el actual estatus de la regulación. Si alguien quiere interrumpir por algo y preguntar algo no hay problema o prefieren al final. ¿Seguimos? Bien. Esto es el marco que ha habido hasta ahora. Podría decir muchas más cosas del concepto de propiedad personal, de la imposibilidad de hacer todos los actos pero estas reformas de pronto han dado como un nuevo marco regulatorio y de pronto donde no se podía hacer nada durante 50 años ahora aparece un conjunto de cambios fundamentales en materia de derechos civiles. Cuatro hay muchos porque hoy leyendo por la mañana dije bueno hay muchas más cosas que se podían incorporar pero hay cuatro grandes cambios en estas materias y además son bueno la vivienda primer cambio segundo cambio los coches bueno voy a decir carros aunque habla de transporte tercer cambio el registro de la propiedad que me llama mucho la atención cómo ha quedado la regulación y en cuarto lugar el decreto que ahora voy a cogerlo para irlo explicando el decreto que regula la posibilidad de concesión de créditos a particulares y a personas naturales para que puedan hacer determinados actos de traslado de dominio estos son los cuatro grandes cambios hay más cambios porque existe también el tema de los cuentas propistas no lo voy a tocar existe también todos los regímenes aduaneros para poder entrar productos a Cuba eso yo no lo voy a tocar yo voy a tocar estas cuatro grandes cosas porque me parecen muy interesantes a los efectos de de explicación del tema y me voy a poner las gafas porque si no no puedo leer absolutamente nada aunque no se asusten que no voy a leer solo voy a explicarla primero voy a decir el decreto que existe en materia de vivienda que es lo que ha pasado ah bueno y se me había olvidado otro gran cambio estrella que es la ley de inversiones extranjeras también ha habido pues se ha aprobado recientemente la ley 118 de 2014 ley de inversiones extranjeras que bueno aunque lo voy a contar un poco el sábado pero creo que es la misma anterior con un barniz pero bueno eso no lo voy a hablar hoy eso lo voy a decir el sábado entonces ¿qué pasa con este este decreto o este cambio en ah bueno una cosa importante antes de hablar de los cambios todos estos cambios que he explicado del derecho civil cubano de las permutas desproporcionadas de las cosas que no se podían hacer y más cambios interesantes que ahora los vamos a ver vengan también acompañados de imposibilidad y la gente que ha trabajado en vivienda allá en Cuba lo sabían de imposibilidad de construir de pedir créditos para construir yo recuerdo que en determinadas zonas del país no han estado autorizadas las reparaciones de vivienda como varadero es decir este era un estatus era una situación que es todo el precedente de la reforma si quiero decir una cosa sobre la reforma la reforma a mi me llama la atención porque todas las leyes de reforma se apoyan en un artículo que de pronto resurgió del más allá que es el artículo de la constitución artículo 21 que regula el derecho a la propiedad de pronto si ustedes se quieren enterar leen los dos decretos o los decretos y las resoluciones que han permitido la vivienda la compraventa de vivienda y dicen que se apoyan en el artículo 21 de la constitución y yo por casualidad dije bueno voy a estudiar por si acaso se me ha olvidado y miré las reformas constitucionales que ese artículo estaba idéntico hacía muchos años ponen ese artículo me parece muy bien pero luego dicen que aconseguen flexibilizar es decir que yo creo que esta reforma o todos estos cambios que se han producido tienen que ver con la necesidad de agilizar la economía cubana y de la falta de fondos y de la falta o la imposibilidad del Estado de poder sostener y de poder seguir influenciando en las actividades de los particulares yo la verdad y así todo lo comentaré porque no me quiero olvidar de esto el tema de los arrendamientos urbanos porque también los arrendamientos urbanos han sido han estado sujetos a modificaciones es decir y a pesar de todas estas modificaciones y de todas estas cuestiones sobre esto subyace y está o está por decirlo de alguna manera un poder omnipresente que controla todo esto es decir yo solamente cuando veamos esto ahora marcaré dos o tres pinceladas de que no nos llamemos engaños están ahí las reformas y se pueden hacer cosas pero cada decreto y cada ley tiene un artículo que es el control de una forma o de otra hay un control estatal en todas estas cosas no nos engañemos no es voy a vender voy a comprar soy pícaro no, 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 no y lo veremos ahora cuando veamos lo del registro de la propiedad vamos a ver rápidamente la vivienda señor Duanico usted vea que ya se aburrió el público que usted me lo dice porque tampoco es plan de tener los gatitos del día importante sobre la vivienda cosas que no quiero que se me olviden de la vivienda bueno está lo aprobaron es el decreto famoso ley número 288 que me acuerdo la fecha porque es noviembre yo nací en noviembre 2 de noviembre del 2011 este es el decreto que modifica la vivienda ¿cuáles son? bueno y yo leyendo el otro día una cosa que decía alguien en internet decía un escritor que nunca he leído nada de él Ángel Santi Esteban que decía luego de entrar en vigor la norma una semana después los cubanos estaban tratando de sacar partido de este carnaval de pequeñas libertades conocidas y me dio un poco de pena vamos a ver cuáles son los planteamientos de esta reforma lo primero se permite a las personas comprar, vender y donar libremente gracias por favor por lo menos alguien puede hacer algo alguien puede por lo menos comprar, vender y donar importante quienes propietarios los cubanos y extranjeros residentes permanentes en el país sin embargo porque a uno a veces le quedan algunos buenos amigos del pasado las instrucciones que se han dado en el Ministerio de Justicia de Cuba es que además de estos residentes de los cubanos y de los residentes permanentes en Cuba se está autorizando o se prevé que puedan comprar residentes que salieron definitivamente del país con autorización personas que emigraron con sus correspondientes permisos para poder seguirse del país otra de las peculiaridades importantes que tiene este traspaso por lo tanto se eliminó este decreto se eliminó la autorización famosa de la Dirección Municipal de la Vivienda que usted para hacer cualquier acto y digo cualquier acto donación o permuta porque en los años que yo fui notario y fueron unos cuantos y nunca había nadie comprar una casa de compraventa como compraventa eso no existía nunca la había mis manos no llegó otra de las cosas interesantes que tiene esta reforma importante bueno permite a los que migren a los que se vayan del país dejar arregladas sus casas y si usted se va a ir de Cuba usted puede venderla puede donarla a determinadas personas y bueno por lo menos puede dejar esto arreglado aunque pueda parecer que yo lo digo como gracias que se pueden hacer estas cosas soy consciente de que uno puede vivir en la China y tener una casa en otro lugar pero no voy a entrar en esas disquisiciones ahora que quiero decir con esta explicación que parece gracias que puedo vender el terreno del país pues mira uno podría vivir en Hong Kong y mantener su casa donde quisiera pero eso en estos momentos no se puede si usted se va definitivo por lo menos con todas las cosas puede dejarlo arreglado más cosas interesantes que esto forma parte también del fordor cubano yo no sé si ustedes han oído y lo deben de saber todas las disposiciones que hay de la migración interna de Cuba es decir no hay limitaciones no solo para irse de Cuba sino dentro de Cuba para poder vivir en La Habana no sé si bueno para los que no lo sepan es decir si usted vivía en Oriente y que dice vivir a La Habana pues no podía ser eso son disposiciones migratorias internas que yo leía también cuando me estaba preparando para la conferencia decía un señor bueno lo que tiene que hacer es no prohibir a la gente que venga para La Habana lo que tiene que hacer es desarrollar el interior para que la gente no quiera venir a vivir para La Habana esas disposiciones se siguen manteniendo pero han sido suavizadas es decir se han establecido algunas excepciones de manera tal que algunas personas en determinados casos si son cónyuges descendientes ascendientes pueden venir sin tener en cuenta las disposiciones migratorias me he vuelto loca intentando buscar la disposición esta de la primera la del 97 y no la he encontrado en ninguna parte aparecen las modificaciones posteriores más cosas que se han cambiado en materia de vivienda por supuesto lo que he contado de la emigración el 470 no se ha eliminado no se ha suprimido no se ha derogado del código civil importante se ha puesto totalmente y absolutamente como requisito en el derecho cubano para poder hacer cualquier acto de dominio compra, venta donación o lo que fuera tener inscrito en el registro de la propiedad y aquí me permito citar a mi amigo allí que le dije que lo iba a citar que ha hecho un trabajo interesantísimo sobre el registro de la propiedad y dice y lo leo la propiedad inmobiliaria en Cuba hoy por hoy parece ser el objetivo primordial del registro de la propiedad cubana la inscripción del inmueble no la protección del título de propiedad es decir da igual si usted como llegó como lo importante que usted haya inscrito en el registro de la propiedad luego cuando hable brevemente del registro de la propiedad haré alguna observación que me lo he estudiado sobre las normas del registro de la propiedad más cosas interesantes que hay en materia de vivienda o que hay que tener en cuenta bueno pues se siguen manteniendo las zonas de especial significación es decir las zonas en que hay un interés turístico siguen bajo la égida de la autorización es decir usted puede comprar y vender en cualquier lugar pero en determinados lugares tiene que seguir se sigue sometiendo a la idea de la autorización esto es muy interesante también porque esta ley restablece de alguna manera este decreto el papel del notario porque el notario en unos últimos tiempos en Cuba no podía autorizar determinada bueno yo no sé si ustedes saben y lo tienen que saber a ver que hizo su trabajo de licenciatura de derecho notarial hay un gran principio del derecho notarial que es el principio de robación que quiere decir esto que usted le ruega al notario usted acude al notario para el que usted quiera que le guste que le caiga bien o que sea amigo suyo esto en el derecho cubano estuvo también limitado y cercenado usted no podía ir a cualquier notaría sino en determinados lugares donde estaba enclavado el inmueble ese era el notario al que había que acudir y al que había que ir esto afortunadamente se ha quitado y por lo tanto las personas pueden acudir a cualquier notario para hacer sus actos de lo mismo si digo como ya he comentado que tiene que existir y una cosa muy interesante en materia también de vivienda he traído mi vieja ley de vivienda que está por ahí se eliminó el artículo 81.1 que era un artículo que confiscaba la casa no quiere decir que ahora las casas no se confisquen es decir se sigue manteniendo la confiscación lo que pasa que los que la ocupan pueden adquirirla de manera gratuitamente de manera gratuita perdón porque antiguamente el que se iba el que se quedaba era el castigado si usted se iba y emigraba le confiscaban la casa a la persona que se quedaba incluso siendo copropietario tenía que pagar la parte de la vivienda correspondiente esto se ha quitado ahora si usted emigra usted se va de Cuba usted puede recibir la vivienda de manera gratuita o sea que quiere decir no gratuita porque ya en algún momento la tiene que haber pagado pero no tiene que volverle a pagar al estado estas son algunas de las cosas a ver que no se me vaya a